Yo soy Antolín Celote Preciado, yo tengo 60 años. Les he saludado en La Lengua Mazahua. La Lengua Mazahua es una de las 68 lenguas indígenas que se habla en nuestro país. Y también les he dicho que actualmente trabajo en la DGI, donde estamos construyendo la nueva política educativa para la enseñanza de las lenguas y las culturas indígenas en educación básica nacional. Ojalá no pudieras venir a platicar sobre eso. Eso es importante, ¿no? Y entonces, pues me da mucho gusto estar aquí. Muchos de los que seguramente asisten al seminario han sido maestros míos, ¿no? Los he leído. Y pues por supuesto que es importante que compartamos toda esta reflexión. Yo estudié Antropología Social ayer en la INA y luego la maestría de Lungística y les vengo a hablar sobre el panorama histórico de los Mazahuas. Y entonces, cuando uno tiene conciencia, cuando uno quiere escribir sobre el origen de su etnia, la historia, la cultura, la lengua, el pensamiento, pues uno empieza a buscar en las bibliotecas, en los archivos, con la gente que tiene información, ¿no? Y entonces, lo que les voy a comentar aquí, pues es de gran parte y ya se conoce, ¿no? Y lo que les voy a comentar aquí es desde la perspectiva lingüística, arqueológica y etno-histórica. Pero bueno, cuando yo estaba estudiando la maestría de lingüística, éramos 14 colegas los que estudiábamos ahí y había dos nahuasas. Javier Galicia, de Nahuatlato, de Nimbalda, que escribió su tesis sobre las ofensas en Náhuatl, se la dirigió justamente don Miguel León Gordillano, su tesis doctoral. Y había otro, que era Ernesto Zeratecla, otro nahuatlante. Y Ernesto Zeratecla era buena, era interesante su pensamiento, ¿no? Y eran los compañeros de la maestría, pero también había mixtecos, había zapotecos, había dos mazaguas, el difunto Antonio, este... López, estaba yo, porque eran dos mazaguas, había un aymara, había un maya, Jorge, y había... Y estábamos a María, ¿no? Entre otros colegas, estaba un taparejo. En las reflexiones que nosotros hacíamos sobre Teotihuacán, ya me surgía a mí la idea de que Teotihuacán, estaban mis ancestros ahí, mis abuelitos estaban ahí. Pero, pues, por supuesto, que Javier Galicia y Ernesto Zeratecla, dicen, pues, ¿cómo los mazaguas, cómo los otoríes van a construir Teotihuacán? Dicen, eso no tienen historias, eso no tienen cultura, ¿no? Era como la discusión que hacíamos. Entonces, yo ya tenía como que la idea, ¿verdad?, que mis abuelos, mis ancestros, estaban ahí en Teotihuacán. Y, este, Jorge, que era maya, pues, como que secundaban también a estos colegas, ¿no?, que decían que Teotihuacán había sido construida por los enaguas, por los ancestros de Javier Galicia y los ancestros de Ernesto Zeratecla. Y era bien interesante, ¿no?, platicar con ellos, que eran brillantes estudiantes. Y, pues, fueron las primeras reflexiones ya sistematizadas para escribir la historia del pueblo mazaguano. Y, entonces, ya terminó la maestría y ya construyó mi tesis. Elaboró mi tesis, que nada tiene que ver con la historia que me interesaba y ya empecé a divulgar los tiempos. Y el primer libro que encontré es la de Frayber Ramírez de Salud. Frayber Ramírez de Salud es el primer documento que hay, ¿verdad?, escrito en español, que habla sobre los mazaguases. Y ustedes saben que don Frayber Ramírez de Salud, pues, llega a México en 1528, ¿verdad?, cuando ya había terminado el proceso de la guerra de conquista. Y, entonces, pues, él funda varias escuelas, el Colegio de Tlatelolco, el de Huipulco, y escribe el libro este de las cosas verdaderas de la guerra española. Y, entonces, en esta parte del libro, pues, escribe estas ideas sobre los mazahueques. Estos mazahueques viven en una comarca de Toluca y están poblados en el pueblo de Xochodilá, y su lenguaje es diferente. Pero son de la misma calidad y costumbre de los de Toluca, aunque son también inhábiles y toscos. Son dados muchos al parajo de labrar cementeras, y este nombre de mazahueques se le quedó de su primero y antiguo caudillo, que se llama mazatecutrí. Los mismos también se llaman chicherecas. Bueno, este es el primer documento, escrito en mi segunda lengua, que es el castellano, que hay sobre los mazahues. Lo cito porque, a partir de este documento, todas las investigaciones históricas, antropológicas, lingüísticas, y de otras disciplinas, se refieren a esto. Lo citan a don Ferranino de San Juan, ¿no? Pero vemos ahí algunos adjetivos sobre los mazahues, sujetos inhábiles y toscos, ¿verdad? O sea, nada elegantes, nada finos, ¿no? Inhábiles, que no tienen capacidades de generar conocimiento, de crear grandes civilizaciones, grandes de trópolis, ¿no? Indudablemente, don Ferranino de San Juan, escribe su historia, pues a partir de sus fuentes cercanas, ¿no? Lo que los antropólogos e historiadores llaman, ¿no? Los informantes de San Juan, pues cuando eran los sabios, nahuas, preferentemente, ¿no? De la élite nahuas, que estudiaron en estas escuelas, en el colegio de Cataluco, y lo que fueron generando esta información, son dado muchos al trabajo de labrar cementeras. O sea, históricamente, los mazahues son productores de maíz, sembramos la tierra sanóidea. Y bueno, también genera una información que también se cita mucho, y este nombre de mazahua se le quedó de su primero y antiguo caudillo, que se llama mazatecutí. O sea, un gran, un gran semestre, ¿no? Y los mismos también se llaman chichinecas. Y bueno, nosotros sabemos que este concepto de chichineca, pues bueno, es peyorativo, no es elegante, ¿no? Desde qué perspectiva uno lo reflexiona, ¿no? Son como los hombres bárbaros que invadieron Roma, ¿no? Ah, estos bárbaros, más o menos los chichinecas así eran, ¿no? Recuérdese que, y a todo lo que la historia, pues los chichinecas son los sujetos, son los grupos que andan merodeando en esta parte del norte, que quieran penetrar al área civilizada, ¿no? Donde ha habido un desarrollo del pensamiento, de la cultura, de la religión, me refiero de la parte esta central, del alticlano central, me refiero a la boca del aire de México, ¿no? Entonces, los sujetos que se habían desarrollado ahí estigmatizan los que andan merodeando, ¿no? Este, en esta línea fronteriza para penetrar al área civilizatoria, ¿no? Y se llamaban chichinecas y los pasabas, este, se acuñó este término de chichinecas. Pero bueno, cuando yo leí eso, me generó mucha angustia, ¿no? Pues, vean, los chichinecas, ¿no? Los masabas somos chichinecas toscos, inhables. No tenemos, este, no tenemos historia, no tenemos cultura, etc. Pero bueno, este, el paradigma de salud escribe en el siglo XVI, no hay más documentos sobre los masabas, ya en el siglo XX, ya aparecen más documentos, ¿no? Ya el estudio científico más importante sobre la lengua y la cultura, pues, bueno, lo escribe, este, Jacques Susteli, que llega en México en 1932, y escribe su libro, la familia, este, Otomi Pámeno, ¿no?, de México Central. Pero bueno, Francisco Rojas, que es un narrador, es un literato, pero también le gusta la antropología, escribió un artículo sobre los masabas, ¿no? Y bueno, así como, este, Freyber Ramírez de Sahagún se refiere, ¿quiénes son estos sujetos masabas?, ¿no? Este, don Francisco Rojas de Usares también describe los masabas, ¿quiénes son estos masabas?, ¿no? Y cito lo que dice Francisco Rojas de Masabas, la agricultura es practicada por todos los indios masabas, el agrarismo los ha hecho dueños de parcelas, los que atienden con esmero, aunque los procedimientos seguidos en los cultivos sean primitivos e imperfectos, desconocen, por ejemplo, las ventajas del abundo, la importancia de una inteligencia rotación, y siguen la legendaria costumbre de aprovechar las mejores tierras para la siembra del maíz. Bueno, esto es en el siglo XX, en 1959 escribe esto, y pues por supuesto que también están estos adjetivos, ¿no?, aunque los procedimientos seguidos en los cultivos sean primitivos e imperfectos, ¿no?, desconocen, por ejemplo, las ventajas del abundo, la importancia de la inteligencia, creo que faltó la interlocación, la inteligencia, ¿no? Bueno, está todo este discurso de oposición, ¿no?, frente al inteligente, frente al inteligente y el no inteligente, frente a lo perfecto, al imperfecto, frente a lo bello y no bello, ¿no? Todas estas cosas que aparecen en la literatura es como un estigma, ¿no?, la que sigue, por favor. Y bueno, luego ya apareció este documento, que también seguramente ustedes lo conocen, de Alicia Ibazka, Cuergatorio de Utopía. Es un documento sobre el pensamiento, ¿no?, sobre la cosmovisión del pueblo más alto. Ella llega por allá, por Temazcal 5, allá donde se escenifica estos viejos chitas de corpus, ¿no?, en un pueblito que se llama, ella en el índole, puso el nopal, y llega en el 62 ahí y investiga qué es lo que hay todavía, ¿no?, sobre estos indígenas mazaguas, ¿no?, sobre la cultura, sobre el pensamiento, sobre la historia, qué es lo que realmente persiste, ¿no? Y doña Alicia Ibazka dice, pues ya las poblaciones que yo investigo, pues prácticamente ya están integrados a la sociedad nacional. Sus instituciones religiosas, sus instituciones cívicas, sociales, son instituciones que tienen que ver con las instituciones nacionales. Entonces, prácticamente la población mazagua ya está integrada a la sociedad nacional, ¿no? Entonces, prácticamente, pues ya no hay nada que investigar a los mazaguas, como que era un poco esa idea, ¿no? Cito que, en temas centrales, les digo, los mazaguas están totalmente integrados a la cultura nacional, cuyas instituciones son de tipo occidental, no indígena, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, pues las instituciones religiosas, ¿no?, las que tienen, las instituciones sociales, tienen el delegado, el comisariado, el ejidal, la asociación de padres de familia, pues tienen que ver con todas estas instituciones de tipo occidental, ¿no? Bueno, fue lo que nos dijo Alicia Imasca. Cuando yo estudié, cuando yo reflexioné en todas estas cosas, me generó mucha angustia. No tenemos historia, ¿no? No tenemos lengua, no tenemos filosofía, este, ya se perdió todo. Entonces, pues a mí me generó mucha angustia eso, ¿no? Y dije, algo hay que hacer, hay que seguir investigando. Entonces, era bien interesante, ¿no?, acercarme a estos documentos y otros más que no cito aquí. Más o menos iban en el mismo camino, ¿no? Este, hay un libro también clásico, ¿no?, Las Marías. Este, es un estudio de Durt de Salispe que lo empezó a reflexionar, a indagar. Ahí con los años setentas, este, cuando en la Ciudad de México, ¿no?, tenía un año que se había inaugurado el metro de la ciudad y afuera del metro se sentaban unas mujeres con su indumentaria tradicional, entre hermosos vestidos, y les decían a las marías. Y Lourdes Salispe empezó a investigar a estas mujeres. Entonces, la mayoría eran mazafas, que venían de ahí, de San Antonio, Córdobrego, básicamente porque habían emigrado a la Ciudad de México por conflictos de tierra en los años cuarenta, ¿no?, hubo matazones ahí en ese pueblo. Entonces, a partir de ese libro, pues bueno, se describe ese libro de Las Marías, ¿no? Pero bueno, era como mi fuente de información para yo construir la historia de mi grupo étnico, de la historia de mi pueblo, y eran los primeros inicios. Entonces, empecé a reflexionar, pues bueno, pues ¿cómo no van a tener historia los mazafas? ¿Cómo no van a tener filosofía? ¿Cómo no van a tener sistemas institucionales fundamentales para la reproducción de la vida y para la trascendencia, ¿no? Y quiero comentarles un poco que a la llegada de los europeos en el siglo XVI, ¿no?, después de la guerra, ¿no?, que protagonizaron los españoles y las poblaciones nativas en México encabezadas por los aztecas, ¿no? La región de allá del Estado de México, pues los mazafas se ubicaban al noroeste del Estado y al sur se ubicaban los matlacincas y la zona donde se ubicaban los matlacincas era un enorme territorio, se llamaba el Valle Matlacinco, era enorme ese territorio, en comparación con los mazafas que estaban como ubicados allá, ¿no?, en el norte, este, marginados, sin atención, sin objetos de reflexión y nada, ¿no? Y después de cerca de 500 años, los matlacincas casi, casi han desaparecido, aún existe un solo pueblo, este, eh, Oxtotilpa, San Francisco, Oxtotilpa, donde se ubica los matlacincas. ¿Cómo podemos llegar a eso que en el siglo XVI tenían un enorme territorio? Después de 500 años, pues solamente está ese pueblo, ¿no? Y mientras que los pasamos, ¿no?, se reprodujeron, ahí estamos. O sea, habría que investigar qué ha pasado, ¿no?, en el pensamiento de Lomas Aguas para su persistencia, para su reproducción social, económica, política, religiosa, etcétera. Entonces, en esta primera parte que les mostré, era lo que a mí me generaba como, este, eh, esa angustia, esa, esa preocupación por el pueblo más alto, ¿no? Pero vamos a ver, esta parte yo creo que es importante, porque estoy entre antropólogos sociales y historiadores, ¿no? Cuando yo era niño, ¿no?, este, yo era ayudante de Tlachiquero, de don Melquiades, y, eh, antes de que yo, eh, eh, que yo me ocupara para trabajar con él, eh, doña, doña Maura, mi madre, me mandaba con Martiñana, con la abuela Martiñana, a los cuatro o cinco años, ya suelos. Y entonces, eh, ella era la abuela Martiñana, y esa abuela dormía poco, ya tenía como ochenta años, no sé si los dos. Dormía poco, y yo de niño, cuatro o cinco años, pues yo necesitaría dormir más, sobre todo. Pero me daba yo cuenta que, por ahí a las cinco de la mañana, se paraba doña Martiñana, y se iba a la cocina, se iba al fagón. Y ahí me llevaba lo que ella hacía, todo el discurso y más agua, ¿no?, todo el discurso y más agua. Y era bien interesante estudiar su pensamiento. Y allá en el fagón, ahí donde, donde está el fuego, donde está el calor, ella, en el mero centro del fagón, ¿no?, en un piso firme, había hecho un hoyo de un diámetro de aproximadamente unos diez centímetros y unos quince centímetros de profundidad. Ella, el día anterior, por la noche, que preparaba los alimentos, guardaba en ese hoyo las razas, que había sido utilizado para darle vida al fuego, ¿no?, y las guardaba, y luego ya las cubría con la ceniza, ¿no?, y ahí se mantenían con vida las razas, ¿no? Y a las cinco de la mañana, doña Martiñana, ¿no?, se metía allá a la cocina, se iba al fogón, y empezaba a buscar el fuego, a separar la ceniza con mucha, con mucha arte, con mucha vitalidad. Y había una comunicación, como que dialogaba con alguien, y me llamó a alguien, con alguien, había un proceso comunicativo ahí. Lo que sí me acuerdo es que no dialogaba conmigo, ¿no? Y entonces, de repente, ella encontraba luz por ahí, y de repente ponía el locote, y de repente, ¡pah!, aparecía la luz, aparecía la luz, ¿no? Y ella otra vez, ya lograba, ¿no?, como que daba gracias a aquello que caiga, que hayan los aquí. Era lo que hacía ella, y dijo, oye, pues, esto forma parte del pensamiento, ¿no? Sin duda alguna, para los pueblos mesoamericanos, el fuego es un elemento fundamental y que hace posible para la continuidad de la vida, ¿no?, y de la producción de la vida misma, ¿no? Y en Mesoamérica, las primeras divinidades que encontramos es justamente las divinidades relacionadas con el fuego. En …, luego de este otro, por comentar, es algo, entre los otugles y el padre viejo, ¿no?, entre los mazahuas y Mésil. Y entonces, doña Mantignana, ¿no?, este, dialogaba, daba gracias a estas divinidades de que hubiera fuego en el hogar, en la cocina y en el fogón. Y ella avivaba fuego y a ella preparaba el metate, porque en esa época que a mí me tocó vivir no había molino para triturar el mixtamato. Entonces se agarraba el metate y ahí a triturar los granos de maíz que había que preparar, que pasaron por procesos de cocción, incorporaba cal, etc. Pero ella tenía ahí el mixtamato como para triturar, para producirlo más. Y era todo un ritual, ¿verdad? Y ella empezaba después de una hora de estar ahí muriendo, los granos de maíz en mixtamano. Y ya preparaba, hacía todo un ritual. Y ya salía la primera tortilla, lo torteaba así, la tortilla. Y esa primera tortilla que salía de sus manos, llegaba al comer. Y yo estaba muy a gusto y a un halito, pues, porque ella era... Para entonces ya eran como 6, 7 en la mañana, con un poco de hambre. Y yo me sentaba a un lado del fogón. Entre los azahuales tiene la costumbre de que la abuela tiene que ser acompañada por un nieto. Yo era el nieto, no ni era la abuela. Entonces salía la primera tortilla y a un lado del metate, pues, tenía su chiquibute. Y esa primera tortilla, ¿no? Antes que llegara la panza de Antorin o de ella misma, llegaba allí, la primera. Y era bien interesante porque ella hacía una reflexión ahí, ¿no? Para los cristianos seguramente era la cruz, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para los mesoamericanos seguramente decía, somos tabla, tierra, fuego y aire. Y era bien interesante y esa tortilla no se tocaba, ¿no? No se podía comer. Y entonces se me hacía muy interesante todas estas cosas, ¿no? Y estamos en este terreno del pensamiento, de la cosmovisión, de la filosofía, de estos pueblos tan antiguos en Mesoamérica. Y ya como los cinco años, los cinco años, cinco años y medio más o menos, Doña Maura, Doña Maura, sus maíces y sus bajolotes, Doña Maura me mandaba, como los cinco años y medio, porque los niños indígenas trabajamos desde chiquitos, desde pequeños, me mandaba a cuidar, Doña Maura, dos bajolotas de este tipo. Cinco años y medio de aquí, ¿no? Todas las mañanas, ¿no? Eran dos bajolotas con diez o doce pípilos, así pequeñísimo, ¿no? Y era bien interesante, pero antes de que se echara la bajolota para la producción de estos críos, a mí me pedía mi mamá, oye, mi hijo, todo en Mazahua, ¿no? Ayúdame a ponerle los huevos a la bajolota que ya se echó, pues para que hay bajolotes aquí. Era todo un ritual. Hace como cuatro o cinco años fui allá en el Instituto de Antropológicas de la UNAM, una convocatoria para hacer el primer coloquio internacional sobre el bajolote, se iba a llevar a cabo en París, no sé en qué término. Y cuando lo vi, ya me ha pasado una semana, ¿verdad? Que me ha pasado ese coloquio, y dije, hijo, me hubiera ido, ¿no? Me hubiera llegado oportunamente esta convocatoria, así me voy, ¿no? Porque todo este proceso de la producción del bajolote, yo no sé, los franceses seguramente les iban a gustar, sino que yo les iba a decir, ¿no? Más en este momento, ¿verdad? En este contexto actual, ¿verdad? En que el capitalismo lo que sé es que hace dos fiestas a nivel mundial donde se consume bajolote. El Día de Acción de Gracias, ¿no? Los estadounidenses comen bajolote, ¿no? Y en Navidad lo que se come es bajolote, ¿verdad? Entonces el bajolote tiene una función económica, social, simbólica y noticia fundamental, ¿no? Entonces seguramente estos, estas gentes que hubieran acudido, dije, yo les explico todo este proceso, seguramente que los hubiera encantado, ¿no? Pero bueno, entonces Doña Mágora me mandaba a cuidar a esos bajolotes cinco años y medio. Y entonces era bien interesante porque hacía todo un ritual, ¿no? Preparaba sus servilletas y me ponían unas tres, cuatro tortillas en las servilletas. Cuando preparaba ya, pues, lo anudaba yo aquí, ¿no? Y ya, bueno, ahora mismo voy a sacudar sus bajolotes, sus bajolotes. No voy a perderse una bajolotita, ¿eh? Porque va a ver como sanción. Yo bien contento, ¿verdad? Bien contento ir a cuidar esas bajolocas, ¿no? Estoy hablando, yo tengo 60 años, estoy hablando de hace 55 años. O sea, el día que el maestro llegó por aquí, que no había agua potable, que no había luz, etcétera, etcétera. Las condiciones que viven, lo que genera la pobreza, ¿no? Y entonces yo andaba a raíz, o sea, sin zapatos, sin guaraches. No pegué una cosa, ¿no? Pero estos bajolotes, cuando ya llenaron, cuando ya comieron insectos, frutillas, entre otras, o que corren sobre las mirtas, y una vez que ya están contentos, ¿no? Se echan en la sombra, ¿no? De algún árbol o de maízado. Y entonces ahí se echaban estos maíces, esos bajolotes. Pues yo me sentaba ahí también, de un lado de la sombra de los árboles, y yo me dormía. Y cuando me despertaba, ya acostaba en el bar, porque ustedes empezaban a gustar, y yo ya encontraba. Bueno, esa es la parte importante. Ese testimonio que estoy compartiendo, es decir, de repente, aparece el maíz. Está el maíz ahí, la base de la alimentación en ese momento, de nosotros, pues era el maíz, ¿no? Con el maíz hacíamos atole, muy rico, varios tipos de atole, champurrado, con el maíz hacíamos las tortillas, ahí mi mamá, ¿verdad? La tostada, las gemelas, las gorditas. Y, pues, combinado con los platillos de frijoles, entre los más aguas, en esa época solamente comíamos dos veces al día, ¿verdad? En la mañana y por la tarde. Y, era esta semilla, de la cual nosotros estábamos en contacto, y, entre doña Maura y su esposo, y todos los que estábamos ahí, tenía como un espacio sagrado, sagrado, las mazorcas y también el guajol. Y doña Maura decía, así decía. Y traducido al español, decía, aman maíz, aman guajolote, para que no te mueras de hambre, así decía el maura, ¿no? Y, entonces, todos estos elementos culturales, todas estas imágenes, de las cuales estuve yo en contacto, más o menos a esa edad, pues, este, sirvió para construir el mundo, ¿no? Sirvió para la reflexión. Y luego, por ahí, a los siete años, don Melquiades, uno de los personajes fundamentales de Cien Años de Soledad, que me gusta mucho, don Melquiades es este sabio gitano que lleva a las cosas importantes a Macondo. Y, en ese momento, don Melquiades, pues, uno trabajaba a la tierra, pero también era tachino. Y me dice, a ver, el hijo, entre sus cuatro hijos, ¿saben, tú? Tú eres el que vas a ayudar. Y don Melquiades me invitó a mí, a los siete años, para que yo fuera tachiquero, con la idea de que yo continuara con el oficio de tachiquero. Y, entonces, yo le cargaba el agua miel a don Melquiades, le cargaba el agucote, y la raspa. Y la raspa. Y era bien interesante, porque cuando llegábamos al lugar, a donde se repositaba el agua miel, pues, yo ya me ganaba, este, mi refresco, y mi pan, que era como, la cena, ¿no? Y, entonces, estaba muy a gusto don Melquiades, porque sí le había salido yo como un buen ayudante, y, este, y no me quería inscribir en escuelo. De repente, la esposa de don Melquiades es doña Mágora, que me inscribe en escuelo. Y, entonces, me pasé, el primer año, el primero de primaria, el segundo año, seguía en primero de primaria, el tercer año, cuando yo tenía diez años, seguía yo en primero de primaria. ¿No? O sea, no se explicaba don Melquiades, y doña Mágora, porque yo seguía diciendo, estando en primero de primaria después de tres años, ¿no? Mientras que, dirá lo claro, que ya estaba en la huerta, ya en el centro de integración social, eso se creó el gobierno de Ázaro Cardenal. Ya estaba mi hermano Isidoro, entonces, este algo le pasó. Pues estaba yo, este, a los diez años, en primero de primaria, porque no sabía leer. ¿Cómo iba a saber? Si yo no aprendí a leer, ¿cómo iba a aprender a leer en español si las clases, que recibíamos era el español? Y nada que ver con la lengua indígena, ¿no? Yo hablaba lengua indígena. En la maestra Judea, su clase de habla, mi habla de español, y nosotros, los niños, hablábamos lengua indígena. Pero bueno, la última semana, la última semana del ciclo escolar era de mi tercer año que me inscribieron que aprendo a leer, que aprendí a leer, en la lengua de Cervantes, ¿no? Y entonces, cuando aprendí a leer, pues bueno, mi verso se abrió, entré en contacto con los libros, empecé a leer, a leer, a leer mucho. Y entonces, enojó mucho dos mil guiades porque dije, ahora aquí le voy a heredar mi oficio de Tlachiquejo, ¿no? Pero bueno, y luego, el apoyo que nos dio nuestra mamá, bueno, al menos que nuestros hijos ya no sean Tlachiquejo, pero tampoco sean Armaniles y tampoco sean trabajadores salícolas, ¿no? Que vayan a México y te consigan un oficio en una industria y ojalá tengan suerte y trabajen en semana inglesa, ¿no? De lunes a viernes, es decir, en todo, en los derechos. Fue como esa historia que él contribuyó para seguir construyendo, para seguir reflexionando. Y bueno, cuando ya empiezo, ya con mayor profundidad a estudiar, me encuentro en todo esto. me encuentro, me encuentro con, con este, me encuentro con esto, me encuentro con que los, los artistas de este país, ¿no? En la plástica, en la poesía, en la música, en el arte, estudiaron el arte local para hacerlo un versante. ¿Qué hubiera sido don Diego Rivera si no pinta el fenotipo indígena y la tortilla, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido Frida Kahlo sin este peinado, esta tehuana? ¿Qué hubiera sido Octavio Paz sin Tierra del Sol? ¿Qué hubiera sido Juan Rulfo, ¿no? el Pedro Páramo que estudia el pensamiento, ¿no? Este, el mexicano, ¿qué hubiera sido si de este, este, Revueltas, o Juan Pablo Moncayo que estudia la música local, los sonidos locales y lo hace universal? Entonces, es bien interesante para mí, entonces, reflexionar todo esto, estudiar el maíz, estudiar el pensamiento que está atrás del maíz. Y entonces, digo, tenemos cultura, tenemos arte de los mensajes. Entonces, vean, ¿no? Ya entro en contacto, empiezo a investigar con profundidad sobre el maíz. Me genera mucha pasión, mucho sentido, me doy mucho sentido mi vida, me invita mucho a dar conferencias sobre el maíz. y todo el pensamiento, toda la cosmovisión, la filosofía, las relaciones sociales, las relaciones económicas de nuestros pueblos indígenas de este país y no indígenas, está relacionado con lo que comen y cómo comen. ¿No? Y para comer tienen que producir lo que comen. ¿No? Y entonces, somos hombres del maíz. ¿No? Y yo ya investigué, ¿verdad? Sobre el origen del maíz y de repente Richard McNish por ahí en 1962 junto con unos investigadores de la universidad de universidades prestigiosas de Estados Unidos y otras partes del mundo están investigando sobre el origen del país y en el 62 llegan al valle de Tehuacán, Puebla y encontraron 750 mil evidencias sobre el origen del país. Ya Richard McNish había estado en varias regiones del mundo, había estado en China, había estado en Sudamérica, allá con los peruanos, había estado en Nuevo México, en Taboripas, en Chihuahua y en otras partes del mundo, pero bueno, lograron ubicar Tehuacán por las condiciones climáticas y dan cuenta que el maíz se domesticó en esa parte, en esa parte de de Mesoamérica, en Tehuacán hace 7 mil años. Y eso es bien interesante porque los estudios, los estudios sobre las familias lingüísticas de las lenguas que se hablan en nuestro país y las familias lingüísticas de donde provienen y resulta que el prototomangue es una de las once familias lingüísticas que se ubican en México y el prototomangue es la más diversificada y la más antigua. Y de acuerdo con los estudios de Calvin y de otros lingüistas, la misma Yolanda Lastra en una parte por ahí tiene que los hablantes del prototomangue se ubicaban en Tehuacán y Puebla. Es decir, la lengua madre de la lengua masacónica. Y hace 6 mil 500 6 mil 500 años empezó a diversificar, se empezó a separar una de las ramas de esta lengua, la Erotopame, hace cerca de 6 mil años y empezaron a a mirar, ¿no? Entonces eso me genera a mí y me genera a mí mucho este asombro porque dice los otomangue domesticaron el maíz pero también el frijol, el chile, el aguacate y otros alimentos fundamentales de la humanidad. Y ya estamos reflexionando entonces la historia desde la perspectiva lingüística. Entonces la historia entonces desde la perspectiva lingüística de uno masacón pues es muy antigua, ¿no? Y como vemos la primera rama en separarse de la lengua madre pues es los otopanes, ¿no? Luego los apotecos, luego los mixtecanos, luego los amusgos y los popolongas. Muy bien. Entonces desde la perspectiva lingüística entonces la rama que se separó de la lengua madre pues son los otopanes. ¿Y a dónde se fueron esos objetos? Nos preguntamos ¿verdad? Pues como todos procesos migratorios pues bueno emigraron, ¿no? emigraron este los 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 zapotecanos pues se emigraron hacia el sur, los mixtecos por allá este en la parte norte del estado actual de Veracruz y los otopanes emigraron a Borde ¿no? de Mesomérica. Actualmente en el siglo XXI pues tenemos dos lenguas que pertenecen a esta familia lingüística ¿no? como los panes y los chichimecos que se ubican por allá por Guanajuato ¿no? y cuando vemos este este mapa y cuando lo lo vemos en otro mapa arqueológico vemos que en esta parte ¿no? han surgido grandes civilizaciones grandes metrópoles Montealba en Oaxaca Sachila ¿no? este entre otros de las más conocidas en el antitrano central donde estamos pues bueno en la cuenta del Valle de México pues está la Pacoya del sur de la ciudad de México y Cuigo Latínco el Arbolillo Sacacenco y Teotima Casa cuando nosotros nos preguntamos ¿quiénes construyeron estas grandes metrópolis? sin duda alguna los hablantes de esta familia lingüística otomante son los que construyeron estas grandes metrópolis son los que construyeron este pensamiento esta historia esta cultura tuvieron un papel fundamental como por supuesto muchos estudiosos dan cuenta de eso ¿no? los hablantes del prototomante contribuyeron de manera fundamental para el desarrollo del pensamiento de esta área cultural y de eso para que siga es lo que dice la historia y muy bien ahora esto ya lo comenté no este los otomantes se separaron de su lengua madre hace seis mil años más o menos y pues por supuesto que emigraron en toda esta zona que ya ilustré pero aquí les ilustró esta información la idea aquí es ver esta enorme región de nuestro país en el siglo XIX y donde se hablaba la lengua otomí cuando hablo de la lengua otomí es que me estoy refiriendo también de la lengua basada porque son lenguas hermanas y de acuerdo con los estudios de Doris Bartolomé y Michelle Carnap estas lenguas se separaron hace posiblemente de quince siglos y si nos referimos y reflexionamos cuál era el contexto o sea hace mil quinientos años pues bueno era el desarrollo de Totimacán y en esta época en el siglo XVI era una vasta región donde se hablaba la lengua otomí esta es una información que obtuve de un documento de nuevas clases y esta es la cuenca del valle de México ya lo comenté en esta parte en esta parte más o menos de la cuenca se ubica la pacoya y tenemos y tenemos asentamientos aquí de hace cuatro mil años más o menos posteriormente otro grupo social fundó una gran metrópolis aquí que es Fucuilco se funda más o menos trescientos años antes de Cristo más o menos Fucuilco ¿no? y Tlatilco más o menos se ubica por acá y hay otros otros asentamientos importantes aquí el Argonillo Zacatenco por donde se ubica hoy en el siglo XXI las instalaciones educativas del Politécnico también habían asentamientos prehispánicos y lo que nos interesa a nosotros es Teotihuacán se ubica este gran metrópolis Teotihuacán y Tula al norte ¿no? pero como ustedes saben era Fucuilco a raíz de la erupción del volcán del Chicle que Manolaba enterró los asentamientos que aquí había hace aproximadamente 1900 años más o menos que tuvo erupción del volcán del Chicle pero lo que quiero reflexionar con ustedes mi estimados maestros es que las las poblaciones que se sentaron en Tlapacoya en Tlipuilco en Tlatilco en el Argonillo Zacatenco Teotihuacán 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 mucha de esa población pues era era población hablante de la lengua otomática ¿no? muchos lingüistas incluso antropólogos y arqueólogos lo aceptan llegaron ahí pues por las condiciones climáticas zonográficas que hay en el Tlapacoy Caló del Bahía de México esto que estoy comentando pues es parte de la reflexión que han hecho los de los historiadores de la Moro de Gaño como ustedes saben pues es el fundador de la antropología en México y este estudió con Franz Boas y este por ahí en 1915 su maestro Franz Boas junto con Edward Zeller estaban investigando la cerámica de la Cuenca del Valle de México y esa cerámica pues bueno tenían diferentes periodizaciones que habían surgido en diferentes periodos entonces la cerámica Pollo Tlapelca la cerámica Mazapa la cerámica este de los cerros no era la misma cerámica y entonces Franz Boas le dijo a su alumno que investigara la cerámica que se ubicara en la conca del valle de México donde había civilizaciones y él empezó a investigar en 1916 17 en Azcapotzalco estaba investigando y en 1917 unos trabajadores de Copilco estaban sacando la cantera negra para la construcción de la ciudad de México en ese momento es pertinente comentar esta gran ciudad tenía menos de 500 mil habitantes ahora todos los días caminamos aquí más de 20 millones de seres humanos y entonces cuando los trabajadores estaban sacando la cantera negra para la construcción de la ciudad encontraron enterramientos encontraron cerámica y piezas antropomorfas allá en Copilco ¿no? ahora ahí donde corre un río creo que era el río Magdalena y donde están las oficinas del INAH para el registro de estos sitios arqueológicos que tiene nuestro país entonces le informan a Manuel Gamio y Manuel Gamio va a estudiar lo que han encontrado los trabajadores y entra en contacto con la cerámica y esa cerámica ¿verdad? era una cerámica muy diferente a la cerámica que se encontraba en Teotihuacán que se encontraba en el arborillo que se encontraba en el Tenochtitlán que era diferente era una cerámica muy antigua y Manuel Gamio dijo que esa cerámica era la cerámica arcaica la cerámica de los cerros y él dijo que esa cerámica era cerámica de los otomíes eso lo dijo indudablemente pues se hace la discusión se hacen los estudios bendizaban o también bendizaban contradicen un poco la costura que él comenta reflexiona y continúa la polémica ¿no? pero bueno cuando da cuenta de esa situación pues a mí me generó un enorme emoción y ya llegamos hasta el último año la mayoría de los estudiosos dan cuenta que esta gran metrópolis pues bueno fue una metrópolis multicultural y multilingüe ¿no? de acuerdo a los estudios de Alfredo López Oste aquí había nahuas hablantes de la lengua nahuas aquí había zapotecos aquí había totonacos aquí había otomianos en este periodo de cero a 550 años y era multicultural ¿no? y pues por supuesto la pregunta es ¿quién construyó Trotihuacar ¿verdad? indudablemente pues si tenemos una diversidad de sujetos exportadores de diferentes lenguas y culturas pues seguramente ahí estaban los otomies en la salvación en su proceso de desarrollo y pues por supuesto que los grandes estudiosos de la de la cultura nahuas pues este no pueden dar una respuesta ¿quiénes construyeron? indudablemente cuando colapsa Tocuico a raíz de la erupción de Chicle la población se dispersa y parte de la población se va a Teotihuacán ¿no? Teotihuacán ya existía ¿no? pero no tenía la relevancia que tenía Tocuico ¿no? y este Teotihuacán ya era un lugar sagrado ¿no? un lugar de culto de las divinidades relacionadas con el cuerpo con el acuario y pues Teotihuacán aprovechó todo este proceso para darle continuidad del desarrollo del pensamiento de su mexicano bueno no sé si vamos bien no sé si esa es la la este la la dinámica del trabajo porque alta me dijeron hora y media creo que llevamos como 40 minutos o 50 minutos ¿tienes el tiempo necesario? perfecto muy bien todo eso esto que estoy comentando pues es algo conocido ¿no? se sabe entonces de acuerdo con los documentos que he consultado ¿verdad? Teotihuacán pues tiene este el desarrollo económico ¿no? y colapsa más o menos por estas fechas inició 100 años antes o 150 años antes ¿no? ya las instituciones sociales políticas religiosas que llenaban soporte a la sociedad Teotihuacán teotihuacán pues entraba en crisis ¿verdad? y colapsó más o menos por esta fecha lo que es cierto es que cuando colapsa Teotihuacán pues van a surgir otras metrópolis que le van a dar continuidad el desarrollo el desarrollo del pensamiento de Sobieta ¿no? por el sur de la Ciudad de México está Xochicalco por allá por el estado de Morelos ¿no? y por el este el poriente pues está Cacastla por el poniente está Teotinago por allá el valle de Toluca que fueron surgiendo después de que colapsó Teotinago ya existían contribuyeron para su desarrollo ¿no? pero que le da continuidad el desarrollo de la cultura del pensamiento del arte de la religión pues es Tula ¿no? cuando colapsa Teotihuacán sería interesante reflexionar porque colapsó individualmente nosotros pensamos que colapsó a raíz de las contradicciones políticas económicas sociales que aquí se generan entre los mundos teotihuacanos entonces nosotros pensábamos que los abuelos de los mazahuas estaban aquí ¿no? Pablo Pablo Piñas Chan ¿no? un arqueólogo evidente ¿no? y otros arqueólogos estadounidenses dan cuenta que las primeras este las primeras construcciones del inicio de Tula Teotihuacán lo pudo haber construido los otomianos ¿no? hace falta seguir investigando un poco esta idea ¿no? pero lo que es cierto es que es una ciudad multicultural multilingüe de muchos grupos sociales que están ahí en Teotihuacán ¿no? entonces cuando colapsó Teotihuacán pues bueno surge normas de Tópolis como ya se sabe y ya me voy a Canón Don Pedro Carrasco que es quien estudia en los años cuarentas finales de los cuarentas inicios de los cincuentas pues los otomíes y nos da esta información los pueblos de la novia lingüística otomiana forman parte del área cultural mesoamericana desde tiempos muy antiguos ya pertenecían a ellas en el horizonte cultural anterior al Navatonteca o sea el Teotihuacán es lo que ya les comenté ¿no? ahí estaban los otomíes y mazaguas en esta parte geográfica de libros naturales gracias es lo que dicen es lo que nos dice el doctor Pedro Carrasco y el documento el libro ha sido fundamental para los que estudiamos estos pueblos ¿no? estas contribuciones que han hecho en su antigüedad ¿no? y estamos aquí esto es bien importante porque una de las actividades económicas de los Teotihuacanos de muchas como toda gran ciudad era el trabajo de la auxiliana y la auxiliana era la materia para elaborar muchas herramientas de trabajo fundamental en todas las actividades económicas de guerra religiosas etcétera pero también la cerámica y también necesitaban la cal para la construcción de la gran ciudad y entonces cercana a Teotihuacán ¿no? no hay minas de auxiliana barcos de arcilla pues tampoco hay con la calidad que se necesita para elaborar una buena cerámica y entonces la obtenían en varias regiones pero parte de este de esta materia prima la obtenían de Chingu que se ubica como 50 kilómetros en línea recta este de Teotihuacán a Tula ¿no? en línea recta como 50 kilómetros y Chingu se ubica a 10 kilómetros de Tula indudablemente aquí los trabajadores teotihuacanos trabajadores este que están sacando la materia prima que necesitan los teotihuacanos ¿no? la arcilla la cal y este otros otras materias primas que se necesitan y entonces indudablemente la población que aquí está trabajando ¿no? se asienta ahí con el intenso trabajo que hay entonces a raíz de que colapsa Teotihuacán los habitantes aquí junto con los chichimicas que andan merodeando por este por el norte fundan Tula así nos dice la historia ¿no? y otra vez Tula tiene su origen más o menos estas estas fechas ¿no? dura aproximadamente unos 500 años su economía cultural económica y también Tula de acuerdo a los estudios que hay es una gran metrópolis donde tenemos muchas lenguas muchas culturas muchos grupos aquí hay nahuas aquí hay zapotecos hay totonacos y mayoritariamente son otomianos los que están aquí y se supone que Tula de acuerdo a los estudios que hay lo fundaron los otomianos y los chichinecas que merodean en el norte y fundan esta ciudad de Tula ya hicimos un enorme recorrido histórico y como ustedes saben ¿verdad? todas las las grandes civilizaciones tienen un desarrollo tienen un origen desarrollo y también un colapso ¿no? nosotros sabemos que después de colapso Tula a raíz de los conflictos igual sociales económicos políticos pero religiosos nos dice ¿no? que entraron en pugna los grupos que le rendían culto a Tezcatlipoca y a otro grupo que le rendían culto a Quetzalcóatl que entraron en pugna y pues los que le rendían culto a Tezcatlipoca pues como dice la historia fueron los que ganaron ¿no? y en ese momento quien gobernaba Tula era un sacerdote que era Topizzi Quetzalcóatl al ser derrotado y se me voy pero voy a regresar ¿no? es ese mito que todos conocemos y de acuerdo con Miguel de Ompurtilla lo que quedó de la ruina ¿no? este fue invadida por los chichimeca por los chichimecas de Xolot y estos chichimecas de Xolot hablaban Pame chichimeca Otomi y Mazama según Tomi de León Gordi ¿no? imagínense ustedes ¿verdad? cuando Xolot llega a Tula y se da cuenta que ha conquistado un enorme territorio ¿no? grandes recursos se empieza a hacer el reparto de esa enorme riqueza que ha encontrado ¿no? ese potencial ese territorio que ha encontrado y pues ahí estaban los Mazawas ahí estaban los Otomíes y ahí estaban los Pames y los Chichimecas en esta parte muy bien yo he estudiado esta toponimia ¿no? y es bien interesante los Mazawas para decir México dicen Ponro y para decir Cuauhtitán Zara para decir Tula Mecni Jilotepe Ndeshi Niteje Chapa de Mota Nguemuro Cocotitán donde investigó la maestra Velasco Baro Atlacomundo y Jiaf Islahuaca entonces es la toponimia que hay sería interesante reflexionar esta palabra México ¿no? pues viene de Mexica ¿verdad? pero los Mazawas esta ciudad la conocemos como Honro Bondro 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 Ocho Bondro negro no por tierra por piedra ¿no? el lugar de la piedra negra seguramente los Mazawas ¿no? en su percepción del mundo ah el lugar de la piedra negra donde donde había cerámica piedras negras producto de la lava del Schittler Inza Inza ¿no? Argo Mednihi es así no no mucho lo he estado investigando ¿qué quiere decir? Indeshi es jilote ¿no? cuando habla jiloteando el maíz en su proceso de maduración pasa por una etapa que se llama Ndeshi Reishi Initege la cabeza de la montaña ¿no? y de acuerdo con los estudios que he consultado Nguemol ¿no? don Pedro Carrasco que ha estudiado los otomíes y también los Mazawas pues no logra cifrar ¿qué quiere decir Nguemol? ¿no? Michelle Canap también tiene ahí un artículo bien interesante sobre esa palabra Nguemol y para nosotros los Mazawas es una palabra compuesta ¿no? un jeje el verbo ser es un verbo y jmul es un sustantivo junto al ser se traduciría así y el serro de Jopotitlán constituye todo un referente mítico religioso y simónico nosotros los Mazawas piensan que el serro de Jopotitlán es el lugar de los muertos de los ancestros y bueno Jopotitlán y luego Atlacomulco es una ciudad fundada por los Mazawas naturalmente y el concepto antiguo de Tlacomulco pues es mbar es una palabra compuesta mbar rojo rojo piedra el lugar de la piedra roja y seguramente la doctora Velasco le debe generar mucha emoción esa palabra de lo encontró ¿verdad? no esa es la palabra antiguo de Islava en Mazawa Jaf J el verbo haber ap donde hay sujetos que se dedican a extracción de la vanguardia J ap donde hay tachiqueros bueno de toda esta larga historia que hemos empezado que a mi me fascina mucho continuamos pero Islava casi nunca en agua tierra ya en el de si en agua pero no se apegan a la a su antiguo a su antigua demodicación si así y tampoco tampoco como ojitán ojitán el lugar de la fruta anilla y hasta con un el lugar agua el lugar del agua más o menos y la antigua palabra en Mazahua es un padre el lugar de la piedra roja maestro yo le entiendo ahí en el referente a Tula que dice meñi puede ser este como cabezadura gente de cabezadura ajá pues podría ser porque me es dura mi es cabeza ajá gente de cabezadura ajá y bueno algunos que hemos estudiado algunas palabras con el maestro Esther Bartolomé él define de que Gemor quiere decir se ha venido este transformando la palabra que él según su interpretación de lugar donde se reúne que que a murgi lugar donde se reúne o se reunía anteriormente en las aguas eso es lo que hemos analizado últimamente pero bueno sí 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 o sea no hay mucha contradicción con lo que estoy explicando ¿no? el lugar de los ancestros bueno ya llegamos a la perspectiva arqueológica Silvia Gutiérrez Limón tiene un estudio sobre la arqueología del valle de Isla Huaca y da cuenta hace estudios en la palma del cerro de Jogotitán y en los reyes Jogotitán encontró cerámica que datan de hace 1800 años ¿no? y esta cerámica que encontró era una cerámica relacionada con la cerámica que en esa época histórica producía Teotihuacán de manera que los que llegaron allí se asentaron nosotros decimos que eran los ancestros de los almas que llegaron allí pero bueno hay que seguir investigando de acuerdo con lo que ya hace rato pues los masaguas estaban en Teotihuacán y ya llegamos a Tenochtitlán ¿no? en el siglo 16 como nosotros sabemos que Tenochtitlán se funda en 1325 y los fundan justamente los mexicas los aztecas los nahuas ¿no? y entonces como sabemos todo ese proceso toda esa historia que hemos estado analizando los nahuas que fundaron Tenochtitlán pues eran mercenarios de los tepanecas de Azcapotzalco y pues ellos servían a los tepanecas y salieron tan buenos guerreros que hicieron alianzas con estos mexicas y les dieron un territorio ¿no? les dieron en primer momento Tatenorco luego Tenochtitlán y estos nahuas resultaron tan buenos guerreros que en 1428 le declaran la guerra a sus antiguos amos y se convirtieron los principales protagonistas de la historia de esos cien años bueno ya estamos en 1521 ¿no? y meses antes de la caída de Tenochtitlán Gonzalo de Sandoval acude a la región Mazava ¿no? para pedir apoyos para continuar la guerra ¿no? que le está declarando a los aztecas y los Mazavas se unen al ejército español ¿no? y contribuyeron en su en 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 la derrota de los aztecas y después del 13 de agosto de 1521 ¿no? que es la fecha que se recoge que termina la guerra de la entre europeos y y aztecas eso es de 1521 13 de agosto de 1521 ya como para encerrándome aparecen estos en todo este país en toda la región Mazava aparecen las haciendas hograjes minas y ranchos ¿no? y es bien interesante cuando uno estudia las las haciendas yo creo que el problema indígena en América Latina es el talón de Aquiles de los gobiernos porque es un problema social es un problema económico es un problema de despojo de la tierra de los recursos naturales para la vida ¿no? entonces si no se soluciona la tierra si no se soluciona el asunto del territorio el asunto de que las poblaciones indígenas sean considerados como sujetos de derecho público va a continuar los problemas sociales de estos países de América Latina y de México y entre ellos los más altos entonces la guerra de conquista vean lo que ha sucedido en la región más alta la maestra Velasco eso lo sabe bien ¿no? aparecen las haciendas los obrajes las minas y los ranchos en todo el país en el siglo XIX había un sujeto que era dueño de dos millones de hectáreas en México los terrazas ayer en Chihuahua tenían dos millones de hectáreas al final del siglo XIX el dueño de esta hacienda que es la hacienda de Tepetitán tenía más de cien mil hectáreas el dueño de esa hacienda ¿no? y pues aparecieron los obrajes las minas lo comentable es algo en la región del objeto de nuestro estudio ¿no? las minas del Talcojado las minas del Loro las minas de Alangueo ¿no? esas minas pues la principal fuerza de trabajo que se utilizaban ahí pues era fuerza de trabajo indígena ¿no? eran los mazaguas eran los otomíes pero mayoritariamente mazaguas ¿no? y los ranchos y las haciendas es como la realidad ¿no? esa esa ilustración que vemos ahí en la silla de Tepecistán y Atlacomúnco Ambaro hoy es un referente en el imaginario colectivo de la población porque antes de que llegara Morena al gobierno aquí había surgido un grupo de sujetos que se llamaba el grupo Atlacomúnco y que se daban apropiado del poder público en México ¿no? pero Atlacomúnco por sus condiciones geográficas en el siglo XXI ¿no? es el paso y el Atlacomúnco es el paso para ir al Bajío para ir al norte y el paso para ir a las ciudades de Toluca y México y México es una de las cinco ciudades más importantes a nivel mundial en términos de población ¿qué mercancía no necesita la ciudad de México? y parte de esa mercancía aparece pasa ahí por Atlacomúnco por eso Atlacomúnco hoy es importante yo cuando conocí Atlacomúnco hace cincuenta años era una era una cabecera municipal llena de nopales y de magueyes cuando nosotros vendíamos pulque ahí en la Guanavista el pulque venía de Atlacomúnco de Atlacomúnco de la Guanavista y pues ahora se ha convertido en una ciudad importante ¿no? económicamente ya ya lo comenté qué bonita ciudad también me gusta mucho Atlacomúnco como ustedes saben en 1932 en esta cabecera municipal llegó Jack Sustemo y su esposa llegaron en un mes de diciembre donde había dice sus documentos tiene un libro que se llama Tierra India y hace un enorme etnografía muy bonito entonces él describe que cuando llega a Atlacomúnco necesitaba un traductor en español y que no había traductores en español todos hablaban lengua indígena o Tomi o Mazahú en 1932 en esta cabecera municipal lo que ilustra ahora ya no se habla la lengua indígena en una generación se puede dejar de hablar una lengua es una evidencia y bueno ahí está Niemol ya lo comentamos y algunos nombres en el lengua Mazahua es una palabra de Mazahua el lugar del agua caliente Bombatevi el lugar del pasto rojo Tequá el lugar del conejo San Diego Casandeje el lugar del hirio acuático San Francisco Cheje el lugar de las montañas y Bongoni la gallina negra son algunos algunas algunas tocuniñas que he encontrado hay mucho más pero esos son nombres oficiales bueno al menos a partir de Pasteje para que leen existe la palabra Pasteje cuando yo platico con mis estudiantes esto digo Pasteje es una palabra de Mazahua y significa el lugar del agua caliente todas estas regiones donde se ubica Pasteje ¿no? rotaba agua caliente ¿no? San Pedro de los baños la concepción de los baños y todo eso relacionado con el agua la región Mazahua como ven se ubica al noreste del Estado de México 14 municipios más o menos actualmente y de acuerdo con Michel Canab hay 4 municipios en el Estado de de Michoacán donde se ubican los Mazahua que es Susucoato Cicácuaro Agagueo y Tlambucao ¿no? y ya estamos cerrando la Ciudad de México en el siglo XXI en la Ciudad de México caminamos todos los días aquí en nuestra gran ciudad más de 20 millones de seres humanos más de un millón de indígenas también caminan aquí la mitad de esta población indígena son mujeres ¿no? aquí están los Mazahua no están en San Felipe ni están en Atlacomulco sino aquí están los Mazahua tengo la percepción que aquí hay más de 50 mil Mazahua les voy a dar un dato yo todos los sábados viajo a mi pueblo para ir a ver a mis dos maudas a mi mamá y desde a las 6 de la mañana están saliendo los camiones que van para Isla Huaca desde acá de 5 minutos por ahí de a las 8 de acá de 5 minutos ¿no? salen camiones que van para Isla Huaca que van a San Felipe del Progreso que van a pues ¿quiénes son esos? pues somos los Mazahua que estamos trabajando muchos han perdido todo vínculo histórico ni saben de todo esto que estamos abordando ¿no? han perdido su lengua han perdido su historia ¿no? y por eso es importante lo que estamos haciendo ¿no? reflexionar sobre nuestros orígenes sobre nuestra historia para reafirmar nuestra identidad ¿verdad? o sea los grupos de poder han aprovechado esta fuerza de trabajo ¿no? a través de la educación en nuestro país estamos en una profunda crisis en los diferentes sistemas educativos ¿no? la educación básica media y superior están en crisis pero más en educación básica más en educación indígena la educación indígena es el segmento de la población donde se registran los mayores niveles ¿no? de este de instrucción escolar hay mucha deserción hay mucha violencia los maestros no tienen la formación académica son maestros que tienen la primaria luego la secundaria ahora el 70% tiene la licenciatura pero bueno tienen ese problema ¿no? muchos no tienen el perfil no tienen el compromiso para la educación esa es la realidad y los que hemos sido educados con estas políticas de integración social con estas políticas de castellanización sin duda alguna ha sido muy eficaz para la gente quiero compartirles un dato en 1920 en México había cerca de 20 millones de mexicanos la mitad eran indígenas de esos 20 millones de mexicanos el 90% era analfabeta por eso se creó nacer después de 100 años de esas políticas de integración solamente el 7% de la población habla una lengua indígena lo que ilustra que fue muy eficaz esa educación esta política educativa pero genera un enorme conflicto ideológico cultural el indio aculturizado el indio castellanizado que salieron de esta escuela sin que quiera integrarse a la sociedad nacional no puede ¿por qué? porque los espacios simbólicos los espacios políticos económicos sociales se han ocupado por lo no indio entonces el indio que quiere integrarse ahí le genera mucho miedo mucha angustia mucho miedo porque tampoco ya no puede regresar a la gente porque ya vendieron la tierra vendieron todo allá perdieron todo vínculo histórico ¿no? entonces por eso es importante entonces regresar a nuestros orígenes porque hay mucho malestar de verdad hay mucho malestar muchos problemas no tenemos como los focos a qué puerto podemos encargar ¿no? bueno ahí están los mazahuas aquí están los mazahuas en esta escuela vean esto mazahuas choros escatocu ¿no? los mazahuas estamos aquí construyendo nuevas identidades ¿no? y así como los mazahuas están construyendo nuevas identidades en esta ciudad ¿no? otros incluso aquí las poblaciones indígenas sigue siendo la población fundamental como fuerza de trabajo en sectores productivos de este país sobre todo albañiles ¿no? la mayoría de las poblaciones indígenas entre ellos los mazahuas trabajan en este en esta industria ¿no? y para el caso de las mujeres pues trabajan en los servicios ¿no? entonces es fuerza de trabajo que está utilizada que está producida sin embargo pues viven en esta realidad ¿no? pierden todos estos vínculos históricos con sus comunidades estos que regresan cada ocho días son los que son los que tienen algún vínculo familiar ¿no? pero hay más aguas aquí ¿no? que tienen ya cuatro o cinco generaciones que llegaron aquí y perdieron todo vínculo toda historia ahí con su comunidad yo conozco varios cinco generaciones salieron en los cuarenta finales de los trechos ¿no? y están aquí y entonces este ellos no tienen ni idea que son más altos ¿no? Doña Chana se salió de mi pueblo y de ahí de Portesquiel en 1940 emigró a la Ciudad de México y trabajó en en la elaboración de la de los materiales de construcción de Tavi que es aquí en y ahí se encontró un marido que era otomi que venía de Hidalgo tuvieron sus hijos Pedro ¿no? en 1960 se hizo maestro y ese ya sube se casó y se traía cinco generaciones ¿no? la única que habla algo de Mazama son ya Chama que tiene 92 años ya nosotros muchachos ni saben qué son Mazahua ¿no? por la estigma por la agresión por la discriminación son tibagos no, 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 no son Mazahua y cuando uno los ve cuando lo dialoga uno con ellos fenotípicamente son Mazahua pues bueno muchas gracias por escucharme fue muy larga la la el diálogo la información que les comenté pues ojalá haya contribuido yo para este 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 equipo este taller tan importante que me gustaría incorporar muchas gracias muchas gracias y la realidad es muy interesante algo que nos estuviste diciendo desde el principio me llama mucho la atención de toda tu experiencia infantil desde los 5 años desde los 7 años como vivías en tu pueblo eso me pareció fantástico y en realidad como te acercabas a la cultura desde entonces todos tus testimonios me parecen perfectos muy muy interesantes y ojalá que pudieras ir con nosotros estamos muy agradecidos por todos los que nos han dado en la política que fue muy muy productivo para nosotros fue muy interesante muchas gracias muchas gracias muchas gracias y has llevado esto a tu pueblo toda la investigación para que también se enaltezcan de lo que son sí no solamente sí no solamente ahí sino en muchas partes no bueno principalmente ahí sí porque en el 2000 en el 2003 fundamos la universidad intercultural en el estado de México ¿y formaste parte de esa fundación? sí sí en el 2003 sí sí la conozco sí yo trabajé en el año y yo estaba en el área administrativa yo era jefe de investigación pero lo que más me gustaba trabajar en esa universidad era dar clases eso daba clases de Masao básico intermedio Masao pero también daba clases en materia relacionada con la música y era bien padre cuando nosotros tomamos la universidad pues negociamos con Chile y en el que le dijimos a Silvio que no era pertinente que se enseñara inglés en esa universidad inglés en muchas universidades se estudia pero en Masao fue todo un reto sí este trabajé 9 años con mucha pasión ¿no? yo tengo muchos vínculos con el pueblo yo soy de un pueblito que se llama Portesí hacemos muchos trabajos queremos hacer una radio comunitaria queremos hacer un centro de investigación porque la universidad intercultural no hace investigación hace trabajo en docencia no tiene el tiempo en los maestros para hacer mi estudiación entre otros muchos proyectos bajar proyectos para apoyar San Federico de Progreso no tiene ninguna industria lo que ilustra un poco susitación social muchos de mis compañeros muchos de los estudiantes que formé pues están estudiando la maestría el doctorado recibiendo premios sí aquí venían chicos de ahí muy bien y este suelo hay que continuar a mí me apasiona mucho esto como ven ojalá haya logrado yo transmitir esa pasión que me genera todo esto sí 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 en 24 no sé si alguna pregunta Gracias. Gracias. ¿Más o menos es el punto de población acercarnos un poco al porcentaje? Quiero comentarles que en el mundo habemos un millón de mazales, en el mundo. En Estados Unidos hay mucha población de mazales. Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en San Antonio, hay población de mazales. Y entonces ahí migran los mazales, pero fundamentalmente ahí migran la nación de México. Y hablantes de la lengua hay 133 mil hablantes. Las nuevas generaciones de mazales y las nuevas generaciones de niños ya no están hablando la lengua mazana como la lengua materna. Están dependiendo de cómo se junta la lengua. Entonces, un rasgo importante que tienen los mazales es el comercio del ambulantaje. Yo encuentro mazales por todas partes, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Guadalajara, en Durán, en San Luis Potosí, en Tabasco, en Acapulco. Todas partes se migran las mazales. Un día fue entregar unos documentos allá en Ensenada, de personas que se habían certificado como intérpretes. Y luego ya tuve tiempo de viajar a la ciudad de Tijuana y al otro día fui a San Diego y sobre el puente para viajar a San Diego y tomar el tren allá en San Isidro. Vi unas mujeres mazales que estaban viviendo ahí y dije esas son mazales y les hablé en mazales. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? De siempre que me gustó. ¿No? Platicamos. Fui y compré. Y cuando regresé ya no estaba ahí, ya estaba en otro lugar. Y platicamos. Había niños, muchos, muchos. Platicamos y me comentaron, ya queremos regresar a nuestro pueblo, ya tenemos 20 años por aquí. Y seguimos pobres, entre ellos muchos niños. En los procesos de la migración también se van familias completas, ¿no? Y también pues veo uno de los últimos que están ahí, integrándose al poder sobre la migración. Y ahí ya los universitarios también están estudiando sobre la migración. Yo leí una tesis sobre una familia mazales que llegó a la colonia Obregón. Toda la familia, los niños se insertan en las escuelas públicas y los niños no son atendidos, ¿no? De acuerdo a su cultura y su lengua, ¿no? Seguramente perciben todas estas agresiones, el bullying, discusión, discriminación, todas esas cosas. Pero, pues, no tengo el porcentaje que el porcentaje de niños migran y que el porcentaje se queda en la colonia Obregón en el proceso. Sí. ¿Sabes qué me salió? Nosotros estuvimos ahí en San Lucas, un pueblo que pertenece al Progreso. Hay una gran proporción de personas que se van, nosotros en Estados Unidos, y podemos estar algunos que ya vieron, ya regresaron. Y nos platicaron de sus experiencias por allá, de cómo comían, de que todos vienen en departamentos, en un edificio, edificios. Y cómo regresaron. Lo primero que hacen es comprar sus casas, mandar dinero para comprar sus casas. Entonces yo creo que esto es una cosa cultural muy importante. Cómo van a mandar dinero para los santos, para las fiestas, y para comprar su casa. De San Lucas, una gran proporción. Y los niños de las primarias, eran de la secundaria, tenían una secundaria, por lo que les queda es salir de la fecha o salir de San Lucas. Y se van fundamentalmente. O, a lo mejor, tal vez, a terminar de la fecha. No, no, no. Sí, conozco a San Lucas, en un lado está pegado, en el Cármico, en el Cármico, en la iglesia, en esa montaña. Estas casas, un poco, estadounidenses que construyeron. ¿Construyen casas? Mandan dólares allá, pues son los constructores de las casas en Estados Unidos. Mandan dólares para que les construya sus casas en el pueblo. Pero esas casas nadie vive, ¿no? Son unas casonas, los tienen mucho dinero. Sí. Esa vida. Así como San Lucas, la mayoría de los pueblos, pues tienen familias en Estados Unidos. Y es bien interesante, porque los de San Lucas, allá no hablan la lengua más agua de San Lucas, pero allá en Estados Unidos sí hablan, ¿no? Están hablando para ellos. Y parece que lo que quieren ellos es irse para allá, ¿no? Es como una opción importante para ellos. O sea, como lo que prefieren irse después de la secundaria y irse para allá. Y no les interesa conocer bien el español, sino que les interesa conocer el inglés, tomar clases de inglés para poder irse. Sí. Creo que es así, ¿no? Sí. Pues muchas, son muchas, son como las aspiraciones de muchos pueblos en género, por toda esta oferta educativa que nos han dado, ¿no? Y es como un sueño, ¿no? Y es como un sueño, ¿no? Y es como un sueño, ¿no? Es como un sueño. Pero uno… No hay otros y regresan. Nada más se van y mandan pañal. Y luego ya forman familias allá y tienen familias acá, entonces… Se vuelve… Pero bueno, era un poco también esta oposición, ¿no? Estos documentos que hacen los antropólogos historiadores con todos esos perjuicios sobre la población indígena, ¿no? Y estos perjuicios pues tienen un efecto social. Estoy ahorita escribiendo un documento bien interesante, ¿no? Sobre San Felipe y entonces… Algunos… Algunas personas dicen que en San Felipe gobernó una persona que se llamaba Macario Durán en 1943, 1944, 1945, y que este señor pues era un indígena. Y le decían un indígena puro, bruto y sin razón. No tenían razón. A lo mejor tenían razón, ¿no? Porque dice que se metía a las cantinas de ese sujeto con su caballo y ya le pedía al caballo que se subiera en el mostrador y ya le pedía su trago y así va. Y entonces fue presidente, ¿no? Todos esos perjuicios. Y entonces la gente de San Felipe del Progreso, los no indios, dicen, ah, los indios sin razón. Y eso está permeado. La gente piensa que los indios no tienen razón y tienen conciencia, ¿verdad? Pero bueno, eso es un problema histórico. Yo conocí al médico ahí en San Felipe del Progreso, un médico hace como diez años, ¿no? Y estuve incluso en su casa y eso está muy cerca de la Plaza Central. Y es un masauva puro que se dedicó a estudiar, 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 estudiar. Estudió medicina y demás con todas las dificultades y llegó a ser el médico del pueblo. Estudió medicina O sea, toda la familia de este médico que es Mazahua, ya ha seguido estudios y demás y se han educado, educado para progresar. Pero es muy respetado este Mazahua, este médico, porque ha salvado vidas y los consultorios y los... lo consideran mucho. No sé si lo conozco. Al médico que está ahí cerca de la plaza central. ¿Cómo? Es que no me acuerdo, no me acuerdo del nombre del doctor, pero él nos contó cómo logró las dificultades que tuvo desde niño, lo que caminaba para ir a la escuela. Diario. Esas son ganas de estudiar y salir adelante. Sí. 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 Yo lo conozco. No, no me acuerdo. Necesito preguntarle a Chuy. Sí. 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 Es una de las principales instalaciones de la universidad que es como un coliseo romano. Sí. Sí. No sé si lo ubicaste, ¿no? Все, qué querían yoo? Sí. Ese, sí. Sí. el rector estaba sentado en el centro de atención y de poder y sus directores a un lado se veían como un César y estaba danzando ahí la gente, yo los veía en frente y empezaron a danzar y estaban los mexicas teahuis, la danza de ellos es incitar a la guerra, soy el antiguo del mundo y lo dicen por todas partes y toda esa indumentaria que tiene, totalmente es un guerrero, están escenificando pero el significado de su danza es eso y toda la indumentaria que tiene, sus sujetos estéticos, musculosos, etc, etc y el rector le dijo, ven, 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 yo, yo era su amigo, ven, como ves, claro le digo, pues este, pues por eso no fui a este país por eso pedieron los mexicas, los españoles, cabrón, ¿por qué? o sea, todos los símbolos de la guerra pero ¿dónde está eso? pues que no lo ves y bueno, ven, los mazabas, culto a la tierra y a la vida, cabrón, fíjate su indumentaria llevan unas sonajas así en la zona que bailan le están dando culto a la tierra, a la vida le están dando culto a la guerra, a la muerte, a la violencia y tú ¿dónde lo ves? pues los símbolos de tu mano tú mismo, claro, te portas como un César aquí rodeado de tus colegas y tú te portas como un César aquí y tú tú y tú y tú y tú y tú